Y la pela caliente, ¿cuáles son la pela caliente y la pela fría? Porque obligatoriamente, si hay una pela caliente, tiene que haber una pela fría, ¿cuáles son esas? Él me está diciendo, ¿cuál es la pela caliente? A ustedes, yo les voy a enseñar, ¿cuál es la pela caliente? Mira, observen ustedes. Ustedes... ¡Venga! ¡Venga! No, pero yo no soy de esa línea de él. Tú no eres de esa línea. Tú te declaras moderno, moderno, moderno. Yo no soy moderno, pero no soy de la línea de él. Pero antes de Arresía, antes de Arresía, preséntate antes de la multitud. La gente ya me conoce, soporte, pero me siento muy contento, feliz de estar en tu canal. Esto no está para humano ni mortal. Ese es el asunto, ya tú puedes saber. Y nosotros dos juntos. Tú sabes que Redimido no nos mencionó. Claro, Redimido no mencionó. Hablando de la creación de contenido, del que hace su contenido único. De hecho, me mencionó el de San Cristóbal, mi respeto, gracias Redimido por esa mención. Pero si tú te fijas... ¿Cómo que lo quiero como ensaltar? No, no, no. Es que él me la dio, y si él me la dio, gracias, el único que me la dio, porque lo premio galardón yo tenía que ganar y no me dieron nada. Cogieron su cuarto. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Él me la dio, de verdad, fue redimido. La máxima, a nivel del asunto urbano, del género urbano. La máxima, Redimido. El género urbano, la máxima. Y se ha mantenido todavía ahí arriba. Entonces, él, como la tiene, me la dio como creador de contenido. Gracias, Redimido, por eso. Por valorar y ver quiénes son los que trabajan en realidad. ¿Tú consideras a Redimido como un cristiano que está consagrado con 80%, con 80% en Cristo Jesús? Redimido. Yo le daría un 100. ¿Un 100? Sí. ¿Pero por qué? No te va a ofender, mi hermano, porque te diga esto. No, a Redimido. ¿De verdad? Esto no está para humano y inmortal. Bueno, como no está para humano y inmortal, en esta era moderna, quien carece de modestia y de pudor, eres tú. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no te adapta, no al sistema, sino al ambiente que va cambiando de acorde a los tiempos. De hecho, con la misma Biblia y con la misma historia bíblica, yo te puedo decir que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero cambia las estrategias, mientras cambian los tiempos. Entonces, tú me estás diciendo con eso que aún así yo tengo que vestir como un tigre, un sicario y un psicópata. No, 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 no. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, no, ese es tú. Él no vista como un tigre, un sicario y un psicópata. Porque el tigre y el sicario y el psicópata no tienen una vestimenta exacta para vestir. Ok, ok. Porque yo conozco tigre y psicópata que eviten como tú y son psicópata de verdad. Sí, sí, psicópata de verdad. Pero el problema no es la vestidura. ¿Y qué es? Porque la Biblia dice que vendrá falso profeta vestido de qué? De ovejas. Pero por dentro son lobos feroces, rapaces. Entonces, el problema no es la vestidura. Lo que pasa es que usan la vestidura al final de la jornada para engañar. Entonces, como hay sicario y psicópata que quieren aparentar lo que es una persona decente y de honor con la vestidura. Pero así hay personas también que lamentablemente, ministro, hablando claro para que me entienda, si hay personas que son moderna, moderna, viste en sicario y psicodario y son buenas personas. Lamentablemente. Son gente de Dios, háblalo claro, porque te pesa decirlo. No, pero que no es que me pesa decirlo. No, di que son gente de Dios, la gente moderna. Son gente de Dios, porque de manera se falta eso. La gente moderna son gente de Dios, dilo así. No, ¿cómo que la gente moderna son gente de Dios? ¿Y cómo? Hay personas que en sí son modernas, que no tienen el pleno conocimiento. ¿Cuál pleno conocimiento? Que no tienen el pleno conocimiento. Pero, ¿cuál pleno conocimiento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos libros tú leas al día? De relación de la... Bueno, escúchame a mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que mi pueblo padeció por causa... Por falta. Sí, por falta de... De conocimiento. De conocimiento. ¿Sabes qué conocimiento? El pueblo de Israel tenía conocimiento. ¿Pero cómo fue? Un conocimiento teórico, no práctico. Pero tú sabes... Por eso que fue que padecieron. ¿Y tú sabes lo que quiso decir ese texto ahí? ¿Qué quiso decir? La Biblia dice, si tú te fijas, en el hebreo original... ¿Qué es el hebreo original? Te voy a hablar claro para que tú entiendas. Hebreo 11.6 dice, sin fe es imposible. Perdón, la gente se está presionando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí fueron dos, yo te voy a estar asustado. Yo reprendí el diálogo. Tú pareces un papa y te metí el diálogo. ¿Qué es el papá? Claro, y esa parte al respecto sí que reciba. No, es verdad, ¿tú te parece el papa? ¿Al papá? ¿Al obispo tú te pareces? ¿Qué es el obispo, varón? Dios me cubre. Si tuviéramos una campanita aquí, mira, fueron un palo. No, es verdad, tú te pareces un obispo. Si te dan un trabajo ahí en esa cosa, como un obispo que tú haces. ¿Qué es el señor? ¿Qué obispo? Yo soy cristiano pentecostal, no se nota. Yo soy cristiano pentecostal, no se nota, varón. Como dicen por el flow, varón eclesiático. No, pero si Dios te dice a ti que entre como Pablo entraba a los lugares a salvar a esa gente y te viten de monaguillo, tú no vas a entrar y te tiene que presionar de todo. ¿Por qué presiona? Yo me voy a presionar. Yo voy a entrar a predicar la palabra, a predicar crédito. Pero tiene que adaptarte a su ley. No, a mi leye, a su leye. Puta loco, no, ministro. Yo no me puedo presentar, o sea, confabularme con el sistema. Nunca. Pero eso no es el sistema, ministro. Tú estás confabulado con el sistema. ¿Por qué? Tú tengo un lugar que no es el tuyo, que le pertenece al sistema. Tú tienes la gafa que no la hiciste, tú le pertenece a un sistema. Este está secando con una toalla que no es tuya, le pertenece a un sistema. Tú estás tratando de mirar al mundo. Ese micrófono es actualizado. Es actualizado. No es de la senda antigua, le pertenece a un sistema. Te fundí la masa. No, no, no. Vivimos en un mundo actualizado. Claramente, esto lente no existía tiempos antiguos. Entonces, ¿por qué lo usas? Ahora, nosotros usamos esto lente con una necesidad de ver mejor, porque sin esto lente, ministro, yo veo borroso y aparte de eso. Ustedes deben de ser mercadero, mercadero, mercadólogo o preventa. Aparte de eso, esto lente me cubre de los rayos ultravioleta, del sol. Yo estoy usando esto lente por una necesidad. No di que es para brillar, di que yo soy un sicario y me voy a poner eso lente. ¿Y por qué tú usas esa ropa? ¿Por otra necesidad? Para cubrirme y para verme bien. Un grito a Jesús. Mira, mira, vamos a terminar el tema del pudor y de la modestia. Tú dices que redimir un delincuente, entonces. No, no, no. Yo le doy el 80%. Yo le doy el 80%. ¿Por qué? Yo le doy el 80%. ¿Por qué? Porque ahora le tiene la pelada y que viste como un delincuente. ¿Qué viste? Y yo te dije a ti que no hay vestidura como delincuente. Porque yo conozco muchos delincuentes youtubers que están vestidos aquí hasta aquí. Sí, por el problema no, por el amor. Entonces, no me hable de eso. Tú tienes que entender. Y de hecho me tiran a mí mismo. Pero tú tienes que entender que el problema no es la vestidura. Vuelvo y repito. Porque tú atacas a la vestidura eso. ¿Y qué? Y la pelada caliente. ¿Cuáles son las peladas calientes y las peladas frías? Porque obligatoriamente, si hay una pelada caliente, tiene que haber una pelada fría. ¿Cuáles son esas? Él me está diciendo cuál es la pelada caliente. A ustedes, yo les voy a enseñar cuál es la pelada caliente. Mira, observen ustedes. ¿Ustedes? Oiga, es una pelada seria. Está bien, háblame por la lógica. Es una pelada seria. Pero, ¿cuáles son las peladas calientes y las frías y las delincuentes? ¿Qué tiene esa pelada? Pero aún los ancestros, ministro, muchas veces cuando uno iba con una pelada caliente, varón, con un fe picante, picante, y con un par de rayas. ¿Qué decían nuestros ancestros? ¿Qué decían? Tú pareces un delincuente. No me vengas con hueca a mí. La Biblia dice que todo se haga decentemente y en orden. El hombre de Dios tiene que hacerse una pelada decente. El hombre... Claro, el hombre de Dios tiene que hacerse una pelada decente. Ahora, ¿tú apoya eso también? Como el mismo Misael también, que tiene una cruz aquí, que me voy a transformar. Tiene una cruz aquí. ¿A quién? Misael. ¿Cuál Misael? El que canta. ¿Él tiene una cruz? Él tiene una cruz aquí, tiene un par de tatuajes. ¿Misael tiene tatuajes? Y hay cristianos que dicen que eso no hace ese tatuaje, y se hacen una paloma, y se hacen un león. ¿Misael tiene tatuajes? Pues Misael tiene un tatuaje. Misael tiene demasiado tigeraje. No, no, ¿qué pasa? Sí, Misael tiene encima, tiene demasiado... No, porque él un adorador y hay que respetarlo. Él canta bonito. Él puede cantar lo más hermoso, lo más eclesiástico. Él puede tener una voz de ópera. Él puede tener una voz bonita, pero si no se consagra, si no deja ese modernismo, lamentablemente no entra al reino de los cielos. Misael tiene un tigeraje demasiado, demasiado pegado. Él tiene misa un tigeraje, que yo siento que me estoy transformando y estoy sudando. Toma tu gorra. No, ministro, no. No, ministro, no.